Hola a todos y bienvenidos a nuestra reflexión semanal sobre las lecturas católicas para el decimosexto domingo del tiempo ordinario. Hoy exploraremos los temas de pastoreo, unidad y la importancia de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra primera lectura, del libro de Jeremías, nos presenta una imagen del pastor que reúne y protege a sus ovejas. Dios, a través del profeta Jeremías, promete reunir y proteger a su pueblo, asegurándose de que no se pierdan ni se dispersen. Esta poderosa imagen de un pastor nos recuerda el papel de Jesús como el buen pastor que cuida y guía a su rebaño. En la segunda lectura de la carta a los Efesios, se nos recuerda que, por medio de Cristo, hemos sido acercados a Dios y tenemos acceso a su gracia. Esta unidad en Cristo trasciende todas las divisiones y nos llama a vivir en armonía entre nosotros, unidos en amor y propósito. Finalmente, en el Evangelio de Marcos, escuchamos la historia de la compasión de Jesús por las multitudes que lo seguían. Reconociendo su necesidad de descanso y alimento, Jesús les invita a acercarse a Él, ofreciéndoles un lugar de refugio y sanación. Esta poderosa imagen de Jesús como el buen pastor, que cuida y nutre a su rebaño, nos recuerda el amor y cuidado inquebrantables de Dios por nosotros. Al reflexionar sobre estas lecturas, déjense inspirar a abrazar sus roles como pastores en nuestras propias vidas, cuidando y guiando a quienes nos rodean. Trabajemos hacia la unidad y la armonía con nuestros hermanos y hermanas creyentes, reconociendo que todos somos parte del rebaño de Dios. Y recuerden que Dios siempre está cerca de nosotros, ofreciéndonos su amor, gracia y protección.